Ha sido un torneo difícil individualmente. Para el equipo creo que ha sido un torneo muy redondo, muy bueno. Pero individualmente creo que ha sido un torneo muy difícil para mí, creo que desde la etapa que llegué a Rayados. Pero estoy bien, estoy tranquilo, trabajando, tratando de estar a disposición del técnico y aprovechando las oportunidades cuando me toca. Sabía que tenía dos opciones al principio del torneo, cuando no jugaba o me caía anímicamente o trabajaba al doble para poder pelear otra vez por un puesto. Y digo, creo que tomé la segunda opción, que era trabajar, tratar de ponerme en forma físicamente, más por lo que se viene al final del año. Y bueno, creo que me siento bien físicamente, trato de estar tranquilo emocionalmente también y como dije, aprovechar las oportunidades que me da el profe. Sí, creo que nos tocó un torneo difícil, como lo dije, pero a pesar de eso siempre supimos estar en la parte alta de la tabla, que eso habla de lo bueno que está, de lo bien que está el equipo. También individualmente creo que todos los jugadores están en un buen nivel. Y digo, nos permite estar ahí arriba de la tabla y ahora que se viene el cielo del torneo, creo que es buena manera para cerrarlo bien, para terminar bien el torneo y terminar lo más arriba que se pueda. Tenemos que, el objetivo del equipo es estar ahí en los primeros lugares, en los primeros cuatro, y digo, hay que trabajar bien para cerrar el torneo ahí arriba y después evitar el repechaje y eso. Y en la liguilla, como siempre se dice, es otro torneo, hay que trabajarlo bien y obviamente, como desde el principio del torneo se dijo, pelear por el campeonato. Bueno, creo que lo que hemos hecho en todo el torneo, mucha seguridad para hacer las cosas, confiando en lo que nos plantea el técnico para trabajar en el partido. Creo que los jugadores que estén en cancha, que lo aprovechen, que se entreguen al máximo y que sabemos que, primero Dios, si estamos al 100%, podemos sacar el resultado allá en Juárez. La verdad que estamos muy bien. Creo que, a pesar de que ha habido algunas rotaciones durante todo el torneo, creo que todos nuestros compañeros lo han hecho bien y, digo, no hay ningún ego por encima de nadie, ninguna envidia, ninguna mala leche, como se dice. Al contrario, creo que hay un grupo muy sano, muy unido y eso es bastante bueno para el club. La competencia interna es bastante buena, pero, como te digo, creo que, a pesar de eso, creo que cada quien está en una buena armonía. Creo que estamos teniendo un buen grupo de compañeros aquí y eso se ve en el funcionamiento del equipo. Bueno, que se ilusionen, al igual que nosotros, que estamos ilusionados por este torneo que tenía tiempo que no estábamos en la parte alta de la tabla y que estamos ilusionados, creo que al igual que ellos, por buscar un título más para Monterrey, que estamos trabajando para ello y que, primero Dios, vamos a trabajar para darles otras alegrías.